Ponte así, ponte así, ponte así, ponte ponte, ponte alegre Porque la vida es para gozarse de los placeres Ponte así, ponte así, ponte así, ponte ponte, ponte alegre Porque yo me quiero ir a divertir Al muchacho alegre Ponte así, ponte así, ponte así, ponte ponte, ponte alegre Porque la vida es para gozarse de los placeres Ponte así, ponte así, ponte así, ponte ponte, ponte alegre Porque yo me quiero ir a divertir Al muchacho alegre Ponte así, ponte así, ponte alegre Ponte así, ponte alegre